Es una región tan pequeña esta de Israel y Palestina, pero es impresionante como un tema religioso, filosófico y que luego se convierte en un tema de supervivencia de un pueblo relativamente pequeño. Porque, por ejemplo, si hablamos de India o de China, que son miles de millones de personas en esa zona, pues estamos hablando de unas ocho millones de personas. Es menos de lo que viven, por ejemplo, en la zona metropolitana de México. Y, sin embargo, lo que ocurre ahí entre judíos y palestinos, luego es como un efecto de... se está viendo, sí, es como un efecto como de... expansivo, es una ola expansiva. Entonces, guerra donde los grupos que rodean a Israel quieren la destrucción de Israel e Israel usa toda esta fuerza desproporcional para defender su derecho a vivir. Entonces, luego existen las represalias de un lado y el otro, ¿verdad? Entonces, va a haber gente que diga, vamos a boicotear a Israel porque se está portando muy injusto. Y luego, si tú te metes, por ejemplo, en las redes sociales de X y todo, hay gente que son profesionales de grabar a los heridos de guerra y exponerlos y decir, mira, esto es lo que están haciendo. Entonces, tú puedes pasar un buen rato viendo X y viendo videos de niños bombardeados, hospitales, una destrucción que te va a radicalizar y te va a polarizar y entonces vas a tomar un lugar. Y eso va a influir en la vida real. Entonces, vamos a ver.